¡Hola! Soy Noemí. Hoy vamos a preparar un postre delicioso. Se trata de un brownie de chocolate y nueces preparado en muy pocos minutos en el microondas. Llevará también un ingrediente secreto que no os voy a desvelar hasta la preparación. Voy a aceptar el reto de Mega Silvita, porque voy a hacer su brownie saludable. Tened que suscribiros, darle a like y poner algún comentario. Me gusta saber lo que opináis, si os ha gustado el brownie, si no os ha gustado, perdón. Así que ya sabéis, estoy aquí para todas las dudas que queráis, para solucionarlas. ¿Vale? Venga, pues ya sabéis, like. Y ahora sí, vamos a por la receta. Para preparar nuestro brownie saludable, necesitaremos 200 gramos de alubias rojas cocidas, 60 gramos de cacao puro en polvo, sin azúcar, 3 huevos grandes, 120 gramos de miel de caña, miel normal u otro endulzante, media cucharadita de bicarbonato sódico, media cucharadita de levadura o polvos de hornear, una cucharadita de vainilla en pasta o extracto de vainilla, una cucharada de leche, 70 gramos de nueces a trozos, 100 gramos de chocolate negro sin azúcar y para decorar chocolate negro derretido. Para preparar nuestro brownie saludable, empezaremos echando todos los ingredientes excepto el chocolate negro y las nueces en un bol grande o en el mismo del procesador de alimentos o robot de cocina que vayamos a utilizar. Primero añadiremos las alubias rojas que previamente habremos lavado con agua fría para quitarlo de su conservante. A continuación el cacao en polvo, los huevos los huevos uno a uno, la leche, la levadura, el bicarbonato, el extractor de vainilla, el y la miel de caña. Batiremos bien hasta que quede una masa homogénea y sin grumos. Para que el cacao en polvo no se esparza por fuera y ensucie todo, podemos utilizar un paño limpio y colocarlo encima sujetándolo con la mano y seguimos batiendo a velocidad lenta. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las nueces troceadas en trozos no demasiado pequeños y el chocolate negro que yo he cortado en trozos más pequeños y mezclamos bien con una paletina o espátula de silicona. Engrasamos un molde con spray de esmoldante o un poco de aceite de girasol extendido con una brocha de silicona. Vertemos a continuación la masa de brownie en el molde. Y esparcimos por encima las nueces y chocolate que hemos reservado. ¡Gracias! Introducir el molde en el microondas a máxima potencia de 7 a 9 minutos, según como lo quieras de húmedo. El brownie debe quedar algo crudo en su interior. Al pinchar en el centro con una aguja o palillo, quedará un poco manchado de masa. Esto es normal, al enfriarse se terminará de cuajar. Un detalle al tener en cuenta. Según la potencia de tu microondas, necesitarás más o menos minutos para cocer el brownie. Por ejemplo, en mi caso, es de 800W el microondas, entonces he necesitado 10 minutos. Si es de más potencia el tuyo, necesitarás menos tiempo. ¿Qué podemos hacer? Pues a partir de los 5 o 6 minutos, vais pinchando con una aguja en el centro del brownie para saber si está cocido. ¿Cuándo está cocido? Cuando esté la aguja un poquito manchada. No mucho, porque el brownie es siempre jugoso por dentro. Y así sabréis si está cocido y listo. Una vez terminada la cocción, decorar por encima con un poco de chocolate negro derretido. Servir inmediatamente caliente o templado, con un poco más de chocolate negro derretido. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete a mi canal y déjame un comentario. Nos puedes encontrar por las redes sociales. Búscanos como TodoCookie. Recuerda que en la descripción tienes la receta escrita. No te la pierdas. Nos vemos en la próxima receta. Besitos. ¡Gracias para ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!